Hola queridos seguidores. La actriz protagonista, Anderchel, ha estado en la agenda de las revistas recientemente. Erchel, uno de los nombres queridos y populares de nuestro país, llama la atención tanto por su actuación como por su belleza. Desafortunadamente, las vidas de las celebridades a menudo son analizadas y se convierten en blanco de críticas. Después de lo que le hicieron a Anderchel, la atención ahora se dirige a su ex amante Kerem Bursin. Anderchel y Kerem Bursin fueron una de las parejas más comentadas en el mundo de la televisión turca. La pareja, que atrajo la atención por su amor mutuo, acaparó la atención de la prensa sensacionalista con la noticia de su separación. La separación de Anderchel y Kerem Bursin generó un gran efecto de conmoción entre sus seguidores y fans. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, Kerem Bursin sigue llamando la atención del mundo sensacionalista por su relación con Anderchel. Recientemente, Kerem Bursin se ha enfrentado a preguntas sobre su pasado con Anderchel. La presión de los fanáticos que quieren ver a la dupla junta, y las constantes especulaciones en las redes sociales ponen a Kerem Bursin en una situación difícil. El hecho de que la gente constantemente haga preguntas sobre el pasado, y especule sobre sus relaciones significa exponer la vida privada de Kerem Bursin sin privacidad. El final de una relación es sin duda una situación difícil, y ambas partes tienen derecho a proteger su vida privada en este proceso. No debemos olvidar que celebridades como Anderchel, y Kerem Bursin también son seres humanos, y tienen derecho a llevar una vida privada. Cuando la pareja decide separarse, no tienen que compartir las razones de esto con el público. Debemos respetar su vida privada y evitar interrogarlos constantemente. El hecho de que el mundo de las revistas indague constantemente en la vida de las celebridades, y haga noticias basadas en especulaciones significa interferir en la vida privada de las personas. El hecho de que Kerem Bursin ahora esté pasando por un proceso similar después de lo que le hicieron a Anderchel muestra una vez más el tipo de presión bajo la que se encuentran las celebridades. Como resultado, es el derecho más básico de celebridades como Anderchel, y Kerem Bursin proteger la privacidad de su vida privada. El hecho de que el mundo de las revistas se centre constantemente en este tipo de noticias es una indicación de que las personas no respetan su vida privada. Como seguidores, debemos apoyar y respetar a las celebridades con sus profesiones y talentos, en lugar de entrometernos en sus vidas privadas. Adiós.